De esta forma, para todo este público que nos está acompañando. ¡Ánfala! ¡Es lo que nos dice! ¡Sabrosos! ¡Que llore la cordeón! ¡Que llore la cordeón! ¡Échale bajo! ¡Alejandro Perea! ¡Es el sonero! ¡Se escucha así! ¡Óyalo! ¡Que llore la cordeón! ¡Vale mi compadre Jesús Baena! ¡Está bien! ¡Allí! ¿Cómo dices que se llama? ¡Que llore la cordeón! ¡Alejandro Perea! ¡Sólo! ¡La doble S! ¡Quiero que lo lleve el tiempo en tus manos! ¡Recorda todo el truco! ¡Vamos a bailar! ¡Que llore la cordeón! ¡Bien! ¡Alejandro Perea! ¡Es la tarde! Quiero que lo llevo el tiempo en tus manos Recuerda vos en tu voz Solo Solo por fuego Solo para mi canto Esta canción Solo por fuego Solo para mi canto Me llore la corrió Alejandro Perea Manuel Perea Esta tarde Comenzo Que me descalifique Sardina Me llore la corrió Me llore la corrió Siguiente catorce veintiuno Caguama sin uno Esta famoso Los con caguas Uno El famoso Pedro Rodríguez Patio Vainilla Ahí Echate un cachito Otro cachito Para dejarme lo pelear Vamos allá Para que me dejanse el sardina Quiero regalarte un manito Solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tus manos Recordando nuestro amor Quiero que lo lleve siempre en tus manos Ahí Solo por tu amor Como Villarén Daniel Soberlux Solo por tu amor El pingüino Todo está canto Hoy Que lleve la corrió ¡Venga! ¡Venga a ser YouTube! ¡Venga a ser YouTube!